Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas, bienvenidos y a bailar todos Hola que tal mis amigos, bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show, aquí con Lupe Sainz una vez más con ustedes, hoy estamos, vamos a visitar el pueblo de Mercedes, Texas vamos a platicar con Dalia Carr, una propietaria de un negocio de aquí de Mercedes y también con Julián García, uno de los compositores, también de aquí de Mercedes pero antes de eso, vamos a visitar el valle con esta selección que hizo Don Gilberto Pérez, de aquí de Mercedes hizo esta música y nosotros hicimos este video, se llama Viva Texas, let's go see it, here we go Viva Texas, let's go see it, here we go ¡Gracias por ver! 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 Biscuits, we make homemade empanadas, we're going to do buñuelos pretty soon, because the season is going to start, so we'll be working with that. So, you know, we're just keeping alive, we're just trying to keep it all together, and like I say, we do have a lot of our customers that keep coming back. I'm just an old Chicano from Mercedes, home of our rally last time soon, where we still take my night hits to Las Flores, and Tequila's still the biggest thrill of all. I'm just an old Chicano from Mercedes, little town down South Texas way, in the middle of the Rio Grande Valley. They're not born from Tebow, Texas, USA. We don't have big things like in the city, so we just hang around, get us to go home. Boxer is serving chicken at the corner, at the Rio Arteas playing a cowboy show. I'm proud to be a Chicano from Mercedes, home of our rally last time soon, where we still take my night hits to Las Flores, and the Wipas, and the Tequila's still the biggest thrill of all. All the kids get their kicks out of the bokeh, hoping someday they can make it up to state. You can hear them hollering, let's go time. But all spirits have a mile ahead. I'm just an old Chicano from Mercedes, I'm just an old Chicano from Mercedes. I'm just an old Chicano from Mercedes, in the center of the valley of the Rio Grande, where we work hard in the labor. Tengo orgullo ser Chicano de Mercedes, en la tierra del Rio Grande en Las Flores, al otro lado del río están las flores, y tequila todavía en W. y tequila Guanajuato . So you'll. Tengo orgullo ser Chicano de Mercedes, y la tierra del Rio Grande en Las Flores, al otro lado del Hipster Manuel, La gente se ha puesto en las manos en el río La tequila es todavía no me va Y es un patente de vivir en Chicanos Como la barba de las papas No, no recibimos ningún apoyo de gobierno help but we managed to pull through I sold some items I do a lot of my work by myself I have only two employees that have stayed with me through thick and thin I did lose an employee to cove it and he was here helping us but like I say if anything sir we I mean we just woke we just worked it all through and they worked around me they work with my hours sometimes not enough to pay them but they were here there's they're staying strong with me like like I am I feel optimistic there's good news we've got medicines going in and out and we're so hoping that you know we can get a little bit of help because it is serious the illness is something that I am afraid of because we're here we're open and like I said I do try to restrict it we just want to we just want to be alive I need to be alive I I don't want to get COVID because you know I'm I happen to be at one of those people that are high-risk so we we take it seriously I do I do and my workers of course I respect my workers and I would not put any of them in danger because I want them to they've been here with me we need to keep them I would like to thank my community for standing by me again I mean Mercedes has never let me down and I have got to say that a lot of the communities around Mercedes also they're very good and very faithful they do come by they do call me and they I mean they just never let me go there they've been here with me I've had outside help because I have there were two individuals that donated money to me during COVID and it was a substantial amount of money and that helped a lot I did sell some assets that I had and and we are here we are we are here because God wants us to be here so we're here we're but we're being smart about it okay we're not leaving it all to his hands we're doing our job too so yes Lupe we're here well thank you very much Dalia it's information and what we're going through here we know that the small businesses of the city of Mercedes and not only here but all small businesses across the valley are fighting to survive and doing all kinds of things to survive this COVID you guys in the program according to the Texas TV show we'll be right back no te vayas we'll be right back we'll be right back well my friends ya regresamos gracias porque estamos nosotros en el programa de acordeones de Texas TV show le voy a dar un website aquí www.conjunto.org aquí hay una estación de radio que toca música de conjunto 24 hours a day www.conjunto.org el programa acordeones de Texas vamos a continuar ahora vamos a platicar con Julián García quien es Julián García es el compositor de aquí de muchas de las canciones de Don Gilberto Pérez especial una que vamos a platicar de ella Julián creo que escribiste una canción que se hizo muy famosa el sueño de Julián el sueño de Julián el sueño de Julián el sueño de Julián porque pues todos los Jumbo compuesto canciones de todas clases y en I got the idea pues es un truquero y que igual pa'l cielo y en I took me forever like three years pero pues la única era la única era ir al cielo pero era un sueño y pues y pues me inspiró por eso y y dije pues no voy a ir al cielo en sueño y un truquero y dije pues me salió pero digo it took forever y pues parece que salió bien y pues parece que salió bien pero once I talked to Gilberto Pérez y dijo no acaba el amigo I'll do it y nos pusimos una borrachera como un año y cada borrachera era un verso se corrigieron ahí estaban ya hechos mas o menos corregirlos en the best verse que dice Gilberto que le gustó fue el ultimo donde dice que voy a volver al cielo y ya me voy a quedar y me voy a ir a vivir con mis padres it's gonna be my last trip y pues parece que que salió bien gracias a ti que la grabaron ahí que la hicieron record y hasta la fecha nos vemos voy a cantarles un cuento de un trojero de verdad que viaja por donde quiera pero ahora fue mas allá soño que echó un viaje al cielo en vísperas navidad llego a las puertas del cielo no lo dejaba no lo dejaba de entrar quería mandarlo al infierno el maldito satanás en eso salió San Pedro y lo empezó a demoniar ya se que eres camionero y que te llamas julia pero para entrar al cielo te tienes que preparar le dijo yo hoy venga no pienso quedarme acá traigo una carga traigo una carga de fruta para celebrar navidad vengo a visitar mis padres y conocer mis grandparents te dijo te dijo ves aquel cerro vete por esa short car allí encontrarás tus suegros tus padres y tus grandpas también hay más familiares que te quedan saludar y menos que canta un gallo pa' pronto ya estaba allá había muchos familiares que no podía mencionar su madre no podía creerlo que era su hijo Julián de tanto gusto de verse se pusieron a llorar muchos abrazos y besos Julián se arrullaba más al tiempo de despedirse le imploraba su papá los dos nos vamos contigo que ya no se diga más y los perdió en el camino no alcanzaron a llegar estaba en un parque dormido al norte de de donde está se puso a arreglar el libro pues no tenía que golear y se que fue vino al cielo y acaba de regresar tal vez sería un disparío como como le quieran llamar para él fue algo muy bonito que acaba de presenciar soñó que echó un viaje al cielo y acaba de despertar por fin por fin llegó a su destino y les contó a los demás lo que le había sucedido como si fuera verdad soy yo que soy yo y vino al cielo y que piensa regresar pero esta vez ya no vuelvo me voy a quedar allá me iré a vivir con mis padres será mi viaje final el mensaje número uno de la canción cual es? que vas para el cielo y miras a tu gente miras a papá a mi mamá y pues que una voz on my way into heaven pues Saint Peter o el que me dio voy a pasar le dijo ya sé quién eres pero que te dijo que tenías primero me tenia que componer tengo que preparar le dije no pues yo voy y vengo yo no yo no voy a quedar allá como todos los trilleros que mensaje le das que tanto tiempo tiene ese troquero? toda la vida que te he registrado como 60 años y ups and downs verdad pero siempre ha sido mi manera como soy independiente y y y y y y y vida. Si quieres un nuevo carro, te vas a comprar un nuevo carro. Si vas de ahí, vas a disfrutar la vida. Puedes ver el mundo. A mí me gusta bastante. Tengo un hijo ahorita, eso es lo que hace. Él lo ame. La Rafaela, es un buen canción. Y hay un par de un par de dos, yo no me acuerdo los nombres, pero hay como unas 15 o 16 canciones. La Mágera es un gran canción. La Mágera es un gran canción. El Casado y La Casada. Hay varias. que es muy popular y me pagan muy buenas regalías y me pagan muy buenas regalías ¿Fantasmas no grabaron todas las tuyas? pues grabaron, la primera que grabaron Los Fantasmas fue la de Mis Pasos Andaran y ahí fue donde revuelto el nombre de ellos, Los Fantasmas porque hasta la canción se trata de un fantasma y él fue la primera canción que grabaron ellos y de ahí para acá yo tenía que agarrar los nombres me agarraron los nombres de mi compadre Fantasma del Valle es un buen amigo, es un buen amigo es muy pacífico, es buena gente muchas gracias López muchas gracias por esto muy agradecido muchas gracias por todas las informaciones vamos a continuar el programa pero antes una break ahorita regresamos con más gusto en el programa de Acordiones de Texas bueno pues amigos se nos termina la media hora en el programa de Acordiones de Texas TV Show gracias por haber estado con nosotros en el programa un saludo militar a todos los veteranos un saludo militar a todos los veteranos a los veteranos de aquí del Valle un saludo para ustedes todos mis amigos CB's Naval Reserve un saludo para ustedes también para toda la gente que nos escucha y nos vemos en el programa de Acordiones de Texas TV Show venado hecho en mole venado con frijoles y su rico guacamole tamales de venado chorizo de venado caldo de venado y menudo de venado y menudo de venado venado en la parrilla venado hecho en mole venado con frijoles y su rico guacamole tamales de venado chorizo de venado chorizo de venado caldo de venado y menudo de venado chorizo de venado chorizo de venado